Porque creer en algo que los hunde y no los deja vivir Se te va en un segundo la vida si no la sabes vivir Y en base de mentiras tiras rabia para sobresalir Pero eres un borrego blanco que no más sabe repetir Que sabes demandar si chingas al que se te deje venir Y mi mente se me nutre cuando tiro nubes de húmito gris Y al que ando por las nubes mi intelecto siempre lo traigo al miel Y cuando me pongo en modo vitriol todos se asombran de mi Me guía el sol y la luna, las estrellas me relumbran Traigo escuadra, regla y punta de un compás que anivela mi existir Saquemos el veneno todo lo que caiga el bueno Y si se trata de dinero siempre quiero estar a un lado de ti Gabriel Silva Una mente educada entiende pensamientos fuera de aquí Porque va maquilando y va cantando lo que sale de mi Pero si soy un loco, chon maniaco piensan tontos de mi Los locos son ustedes adorando santos con un candil Para ser buen maestro y no un inefo pasas por aprendiz A veces aprendiendo y empecé la gente aprende de ti Treinta y tres escalones de experiencia fuera un logro pa' mi Lo que hay sabiduría secreta encuentra la virtud del vivir La letra se analiza es lo que me caracteriza Tu mente la supervisa y dejas que entre la verdad del reptil Esta poesía es maniaca y entre muchas se destaca versos Es que tu mente capta filosófica la mente por fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!